Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y hoy es sábado de nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer estos labiales mate metalizados que están súper en tendencia y no vas a tener que gastar ni un solo centavo para hacerlo. Así que vamos a ver el video. Así que vamos con nuestra primera opción y con nuestros labios limpios, vamos a aplicar un labial de preferencia que sea cremosito y lo que vamos a hacer es tomar nuestro iluminador favorito y aplicarlo a toquecitos en los labios con nuestros dedos. Vamos a tener un efecto sutil y metalizado, pero si queremos que esto sea un poquito más mate, más potente, que no sea tan cremosito, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito más de cantidad y listo. En nuestra segunda opción vamos a utilizar también un labial, pero en este caso es un poco metalizado, pero como ven no es muy pigmentado y vamos a utilizar ahora un pigmento para potenciar su color y transformarlo. Este lo vamos a estar utilizando con una brochita o con el dedo en todo el labio. Y así quedaría nuestro labial súper potente, metalizado, pero a la vez mate que... ¡Ay! ¡Me encanta este color! ¡Me encanta! Además me siento como sexy. Y en nuestra tercera opción, en vez de un labial vamos a utilizar un poco de bálsamo y pigmentos. Vamos a poner el bálsamo en la tapita del pigmento, lo mezclamos muy bien con una brochita y lo vamos a aplicar en nuestros labios. Este efecto va a ser mucho más sutil, como una especie de gloss, pero no les recomiendo que usen mucho gloss porque es muy pegajoso. Pero si quieren un efecto aún más mate, no tan glossy, lo que vamos a hacer es tomar un poquito más de pigmento y adherirlo a nuestros labios. Lo chévere de esta opción es que tenemos un labial metalizado, mate e hidratante. ¿Qué más podemos pedir? Y en nuestra cuarta y última opción utilicé un delineador de labios marrón oscuro. Tomé un pigmento que me gustara como combinaría y lo apliqué a toquecitos por todo el labio. Lo bueno de esta opción es que es mucho más sólida, mucho más mate para nuestros labios y además queda hermoso. Podemos utilizar y combinar cualquier labial con un pigmento o con una sombra que tengamos en casa. Pero ahora quiero que me comenten, chicos, cuál de estas cuatro opciones les gustó más. Y bueno, chicas, esto fue todo el video. Espero que les gustara, sobre todo que les funcionara. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho, dale un dedito arriba y coméntame acá abajo si lo has hecho. Y si lo has hecho, me puedes etiquetar en Instagram o en Facebook que te voy a dejar acá mis redes sociales para que también me sigas. Yo te mando un beso enorme y nos vemos el próximo sábado. ¡Chao! Te voy a vomitando a luces.